Don Pérez y Diana León Empezamos, el juez Luis Antonio Rivera que sobresilló a todos los procesados por el caso de la compra de los helicópteros Drup Trabajó en la Secretaría de Transparencia creada por el gobierno de Rafael Correa como abogado investigador Esta entidad también formó parte de la investigación del asesinato del general Gabela Antes de asumir como juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Antonio Rivera Velasco Pasó por la dirección provincial de la Judicatura en Los Ríos Fue recibido en sus nuevas funciones por el entonces presidente del organismo Gustavo Yalc en julio de 2017 Un video de presentación de su perfil profesional hizo un recorrido por las anteriores funciones de Rivera Entre ellas como funcionario de la extinta Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión Creada por el régimen en 2008 Se trata de Luis Antonio Rivera Velasco Abogado investigador de la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, entre otros Ese organismo formó parte de la comisión que en octubre de 2012 creó el expresidente Rafael Correa Para investigar el asesinato del general Jorge Gabela Así consta en el decreto 13-17 Para Ramiro Román, abogado de la familia Gabela Este era un argumento más que suficiente para que Rivera, quien sobreselló a todos los procesados en el caso de helicópteros Druff, se excuse Todo lo relacionado con el expresidente Rafael Correa Sus decretos La comisión, el comité interinstitucional Todo lo que se conformó para hacer investigaciones del caso Gabela Era para llevar a que sea delito común A que no se tope el tema de los Druff Román asegura que la decisión de Rivera entrega argumentos en bandeja de plata a las defensas de quienes también son investigados Por el asesinato del general Gabela La ejecución extrajudicial del general Jorge Gabela Ahora va a tener defensas de ciertos militares Estableciendo y de la Junta de Defensa Nacional O de sus miembros Y que tienen que continuarse los procesos Diciendo no, es que ya el caso de los Druff Está sobreseguido Se compraron siete helicópteros Cuatro se estrellaron Tres no sirvieron Gabela lo advirtió Fue amenazado y asesinado Esta secuencia de hechos, dice el analista político César Febrez Cordero No puede pasar desapercibida Y me preocupa que más allá del sobreseguimiento No podemos admitir que eso fue delincuencia común Quien se meta a robar a la casa un general y no roba nada Le dispara a un general Y luego uno de los autores muere en la cárcel La decisión del juez Luis Antonio Rivera ha sido apelada por la Fiscalía La defensa de la familia Gabela espera que sea revisada Y que estos hechos no queden impunes La empresa española Indra Será la beneficiaria De un nuevo contrato del Estado ecuatoriano Esta vez el Ministerio de Defensa Ha confirmado la compra de un radar Para control del espacio aéreo Que llegará al país en un año y medio El proyecto forma parte De un plan de vigilancia aéreo De alcance nacional Ecuador busca reforzar la vigilancia Por aire a través de un plan De control del espacio aéreo que costaría Al país según las autoridades de defensa Unos 45 millones de dólares Ocurre dos años después de que el radar De Montecristi quedara inservible Producto de un atentado del que aún Se trabaja en determinar A los responsables En declaraciones del Ministro de Defensa Luis Lara Jaramillo Al portal Primicia Se ha confirmado que el nuevo radar Adquirido a la empresa española Indra Costará 24 millones de dólares Y llegaría al país a finales del 2024 La idea de implementar equipos Para el control y vigilancia aérea Es lograr neutralizar a las organizaciones Del narcotráfico Que operan en avionetas Y usando pistas clandestinas Para el transporte de la droga La nueva adquisición supone El reemplazo del radar de Montecristi Que se puso en funcionamiento En octubre del 2021 Y menos de un mes después Fue destruido Sobre este caso La Fiscalía ha formulado cargos En contra de 14 integrantes De la Fuerza Aérea Ecuatoriana Por el presunto delito de sabotaje Ocurrido el 7 de noviembre del 2021 A través de una asistencia penal internacional De Estados Unidos Se habría determinado La existencia de explosivos En el lugar del atentado Explosivos de uso militar Según el informe El cobro del seguro De este radar Es otro de los frentes Que se ha abierto El Ministerio de Defensa Hasta el momento Apenas se ha recuperado Una parte De la inversión En el radar De Montecristi En hace pocos minutos Los ocho binomios presidenciales Inscritos para las elecciones Anticipadas 2023 Fueron calificados Tras completar los requisitos Del Consejo Nacional Electoral Aprobó a los dos últimos binomios Luego de subsanar Los incumplimientos Allá dos días atrás En una sesión virtual El Consejo Nacional Electoral Aprobó la inscripción De los binomios presidenciales Presentados por la Alianza Construye Y por Revolución Ciudadana Con ello Tanto Fernando Villavicencio Como Luisa González Son calificados Oficialmente Como candidatos A la presidencia Por lo tanto La lista de candidatos A la dignidad De presidente Y vicepresidente De la República Del Ecuador Propuesta por esta Organización política Cumple con los requisitos Establecidos En la Constitución De la República La documentación Presentada Subsada En las observaciones Realizadas Tres días atrás El Consejo Nacional Electoral Negó la inscripción De ambas candidaturas Por dos errores De forma En la presentación De sus planes de trabajo Se otorgó 48 horas Para subsanar Estas faltas Habían subido Por equivocación En el caso De Revolución Ciudadana Un plan de gobierno Repetido Que era igual A los asambleístas Nacionales Y en el caso De Fernando Villavicencio Justamente había tenido Que faltaba Completar Objetivos específicos Y otras características Mientras tanto Desde el CNE Se insiste En que el Ministerio De Finanzas Desembolse La totalidad De recursos Requeridos Pues hasta el momento Han recibido 51 millones De los 79 presupuestados En un proceso normal Tenemos un año Para poder Armar todas las contrataciones Y todo lo demás En este proceso Que apenas tenemos 89 días Y ahora Mucho menos Las contrataciones No podemos Tener en dos meses En tres meses No podemos También se informó Que el 72% De los miembros De juntas receptoras Del voto Que elaboraron En el proceso electoral Anterior Ya recibieron su pago Esperan cancelar Esta deuda Lo más pronto posible Otto Sonnenholzner Y Erika Paredes Conforman uno De los ocho binomios Que aspiran Llegar a Carondelet El vicepresidente Durante 18 meses Ella nueva En la escena Política nacional Les contamos Un poco más En la siguiente nota Fue vicepresidente Entre diciembre De dos mil dieciocho Y julio De dos mil veinte En total Dieciocho meses Durante el gobierno Del expresidente Lenín Moreno Tras la renuncia De María Alejandra Vicuña Durante la contingencia Por el COVID diecinueve Encabezó el comité De operaciones De emergencia Nacional Tras su salida Pese a permanecer Alejado de la política Su nombre Sonó como posible candidato Tanto en las elecciones Generales De dos mil veintiuno Como en las pasadas Seccionales En ambas ocasiones Lo descartó Pero Otto Sonnenholzner Finalmente se decidió Y ahora es uno De los ocho Que aspira A ser presidente De la república Su candidatura Es respaldada Por los movimientos Suma Fundado por el exasambleísta Guillermo Selly Y el exalcalde de Quito Mauricio Rodas Y avanza Que hoy tiene Una nueva directiva Pero que fue fundado Por el expresidente Del directorio Del IES Ramiro González Prófugo de la justicia Según el servicio De rentas internas Otto Sonnenholzner Ha cancelado Veintidós mil Once mil Y dieciséis mil Dólares de impuesto A la renta Durante los años Dos mil veinte Dos mil veintiuno Y dos mil veintidós Respectivamente Al término De sus funciones Como vicepresidente Ante la Contraloría Declaró un patrimonio De cuatro coma nueve Millones de dólares Si bien hoy No es accionista Ni directivo De ninguna compañía Sonnenholzner Figura como Ex accionista De dieciséis firmas En diferentes rubros Su compañera de fórmula Es la cuencana Erika Paredes Nueva en la escena Política Pero no en la función Pública Pues en la página De la Contraloría Consta como Ex asesora de presidencia Y ex coordinadora De asuntos internacionales Durante el gobierno Del expresidente Correa Fue parte De la iniciativa Yasuni Y del proyecto Unasur Desde dos mil siete Ha trabajado Para la organización De Naciones Unidas Según el servicio De rentas internas Paredes No ha pagado Impuesto a la renta Desde dos mil dieciséis Son algunos detalles Del binomio Sonnenholzner Paredes Uno de los ocho Que intenta Llegar a Carondelet El plan de gobierno Del ex vicepresidente Y hoy aspirante A la presidencia Otto Sonnenholzner Bajo la alianza Actuemos Plante acciones Para diferentes temas Como seguridad De economía La lucha Contra la corrupción El binomio Compuesto por el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner Y Ericka Paredes Presentó su plan De trabajo Dos mil veintitrés Dos mil veinticinco En sesenta y nueve páginas Este plan de gobierno Se basa en cinco principios Democracia E institucionalidad Transparencia Y combate A la corrupción Protección de minorías Y grupos vulnerables Eficiencia Y efectividad En el servicio público Y acuerdos Por el Ecuador En cuanto a uno De los principales ejes Y preocupaciones El eje de seguridad Integral Otto Sonnenholzner Propone Reducir las muertes Violentas Incrementar la captura De criminales Más buscados Aumentar tiempos De resolución De justicia Y entre otras cosas Aumentar la presencia Del estado En el eje económico En el eje económico Los planteamientos Son varios Entre estos Resaltan Proteger y fortalecer La dolarización Eficiencia Y efectividad En la gestión tributaria E invertir Responsablemente En servicios sociales E infraestructura Además proponen Impulsar la reactivación De la inversión privada Más plazas De empleo Adecuado Para mujeres Jóvenes Y adultos mayores Y fomentar El emprendimiento En cuanto al eje social Hay varios temas Planteados En salud pública Se propone inversión En salud pública Transparentar Compra de medicamentos Vacunas De insumos Y muy especialmente La prevención Fortaleciendo La atención En salud Para el desarrollo Urbano Se plantea Reducir el déficit Habitacional De vivienda Con soluciones Basadas En principios De equidad Para la educación Proponen Elevar la calidad A través De mejorar Estándares Y fortalecer La formación Docente En el sistema De educación Y en cuanto A la educación Superior Las propuestas Incluyen Incrementar La tasa bruta De matriculación Fortalecer La formación Técnica Y tecnológica Y entre otras cosas Un programa De becas Y en el eje político La propuesta Para la gestión Política Y gobernabilidad Va mediante El fortalecimiento De seguridad Pública Acceso A la justicia Transparencia Acuerdos Y compromisos Con sectores De la sociedad Y también Fortaleciendo La descentralización En cuanto A acciones Para la política Fiscal Dicen Que en periodo De gobierno Buscarán Luchar Contra grandes Evasores Mejorar La gestión Del sector Petrolero Y la eficiencia En la compra De derivados Y también Impulsar Los canjes De deuda Por desarrollo Asimismo Se anuncia Fomentar Inversión Fomentar Empleo Mediante El programa Rompiendo Estereotipos Para aumentar La oferta Y acceso A carreras Técnicas También Anuncian Fortalecer La producción Mediante El pago A tiempo A proveedores Además Dicen Fortalecer La competitividad Y la inclusión Financiera Tres Tres Nuevos Decretos Ley Están Sobre La mesa Del Ejecutivo Pero Tras El dictamen De la Corte Constitucional Que Negó El Decreto Ley De Zonas Francas Por No Considerarlo Urgente El gobierno Teme Que Eso Se Vuelva A Repetir El Presidente Guillermo Lazo Ya lo Anunció Hay Tres Decretos Ley En Materia Económica Urgente Listos Para Ser Enviados A La Corte Constitucional El Primero Tendría Relación Con Compensaciones A Sectores Que Podrían Verse Afectados Por El Fenómeno Del Niño En Otro Se Aborda Temas De Equilibrio Fiscal Y Finalmente Un Decreto Que Busca Mejorar Las Condiciones De Contratación Para El Ejecutivo Todos Son Urgentes Pero Temen Que La Corte Constitucional Repita El Argumento Que Usó Para No Admitir El Decreto Ley De Zonas Francas En El Ámbito De De Las Zonas Francas Entra A Calificar La Urgencia Que Es Una Facultad Que Tiene El Presidente De La República Y Entenderíamos Que A partir De De Ese Pronunciamiento Que Ha La Corte Constitucional En Este Dictamen Posteriores Envíos Que Se Hagan Por Parte De La Presidencia De No Tenía Competencia Para Verificar Y Hacer Un Control De Lo Que Es Urgente En Materia Económica Ya Que Esto Es Una Potestad Privativa Del Presidente De La República Ahora Que Hay Nuevos Decretos Sobre La Mesa El Gobierno Hace Un Llamado A Los Magistrados Tener En Consideración Que La Aprobación De Estas Iniciativas Normativas No Es Un Favor Que Se Le Muerte Anunciada Sería Un Dictamen Negativo Para Los Siguientes Decretos Ley Que Sean Remitidos Por El Presidente De La República En Todo Caso El Gobierno Si Puede Ejecutar Acciones En Otras Áreas Como Seguridad Vialidad Abastecimiento De Medicinas Sin Necesidad De Que La Corte Constitucional De Visto Bueno Le Restan Entonces Cinco Meses Para Hacerlo Hablando La Muerte Cruzada De Legislativo Para Presentar Documentación Que Les Permita Recibir Su Liquidación Se Desconoce Cuántos Ya La Recibieron Con Papeles En Mano Van Llegando Los Ex Funcionarios Legislativos A La Asamblea Para Lograr Recibir Su Liquidación Son Alrededor De Mil Funcionarios De Contrato Ocasional Que También Fueron Cesados Por La Muerte Cruzada Y Que Ahora Deben Pasar Por Varios Trámites Hay bienes Que Yo Ni Siquiera Supe Que Estaban A Cargo De Mí Y Hasta Hacer El Descargo Encontrar Donde Están Entregar Las Actas Firmar Las Actas Entonces Si Me He Demorado Los Ex Asambleístas También Han Pasado Por Esta Situación Salvador Quispe Por Ejemplo Entregó Este Martes Los Bienes Que Estaban A Su Nombre Un Par De Escritorios Una Silla De Quien Corresponde Porque Si no Mañana Me Han De Decir Lleno De Glosas Por Esas A veces Por Esos Descuidos Chiquitos Desde La Asociación De Servidores Legislativos Sostienen Que El Proceso Se Ha Dado De Forma Lenta Por La Cantidad De Ex Funcionarios Y Porque Además Son Varios Procesos Para Que Se Los Pueda Desvincular Cuántos Han Recibido La Liquidación Es Una Información Que Se Desconoce Pues El Administrador General En Reiteradas Ocasiones Que Hemos Solicitado Una Entrevista Nos La Ha Negado Incluso No Hemos Podido Pasar De La Garita Principal De La Asamblea Pero De Lo Que Se Sabe En La Página Web De La Asamblea Hay 228 Funcionarios Trabajando 88 Con Nombramiento Definitivo A Ellos Se Suman 80 Que Están En Situación De Vulnerabilidad Y Unos 60 Masas Requeridos Por El Administrador General Entre Ellos Habría Un Grupo De Funcionarios Cercanos Al Ex Presidente Virgilio Saquizela Que Se Mantienen En Funciones Recibiendo Un salario Que Llega A Más De 4200 Dólares Pese A que Ya No Hay Actividades Para Ellos No Debería Estar Nadie No Entiendo Por Que El Doctor Saquizela Tiene Todavía Personal Aquí Nosotros Fuimos Notificados Y Hasta Ahí Llegamos No Tenía Yo Por Ejemplo Por Que Tener Aquí Alguien Trabajando Ni Insistir En Eso No Tiene Ningún Sentido El Presidente De La Asocel Señala Que Se Desconocen Los Criterios Con Los Que Se 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 No A Las Personas Sin Nombramiento Definitivo Para Que Se Mantengan En Sus Cargos Sin Embargo Servidores Legislativos Y Ex Funcionarios Sostienen Que El Tema Es Un Secreto A Voces Pero Nadie Quiere Hablarlo Mientras Tanto La Contraloría Señala Que En La Planificación Para Los Siguientes Meses Se Incorporará Un Examen Especial A Todo El Proceso De Desvinculación De La Asamblea Nacional Mientras Tanto El Secreto Sobre Este Proceso Continúa Continuamos Aquí Con 24 Horas Y Les Contamos Que La Especulación En El Precio Del Arroz Continúa En Los Principales Mercados De Guayaquil 24 Horas Recorrió Tiendas Donde Se Evidencia Esta Situación Comerciantes Aseguran Que Si No Se Hacen Controles Podría Existir Un Desabastecimiento De La De Control En La Provincia Del Guayas Para Evitar La Especulación En La Comercialización De Arroz Un Ejemplo De Esto Es El Costo De La Graminia Que Continúa En Su Alza En Supermercados Por Ejemplo El Saco De Arroz De 25 Libras Que Hace Unos Días Costaba 12 Dólares Con 15 Centavos Para Hoy Ya Se Vende A 16 Dólares Con 95 Centavos El Valor De La Libra De Arroz También Se Ha Visto Perjudicado Por Ejemplo Aquí En El Mercado De La Atarazana Hemos Conversado Con Los Dueños De Estos Locales Y Nos Señalan Que Han Comprado El Quintal De Arroz A 60 Dólares Obligándolos A subir Entre 5 Y 10 Centavos Para No Perder En La venta ¿Cómo Está? 60 Debido A La Especulación Incluso El Consumo De Arroz En Los Hogares También Se Limita Para No Desajustar El Presupuesto Si Se Ha Bajado Un Poco Bastante Que Le Dicen Que Preferemos Comer Yuca O Verde O O O Digamos Gente Que Compraba 7 Libras Se Merma 5 A 4 En El Mercado Del Norte En Cambio Ubicado En Boyacá Y Padre Aguirre Los Comerciantes Señalan No Saber Hasta Cuando Duren Sus Reservas No Nos Quieren Vender Ni Por Volumen Más Que Nos Quieren Vender 5 Sacos 10 Sacos Es Lo Máximo Prácticamente Las Tres Ya No Tengo Ya Entonces Es El Poquito Que Tengo Hasta Lleven Hace Unas Semanas El Mismo Quintal De Arroz Que Ahora Se Venden 48 Y 58 Dólares Antes Costaba 32 Dólares Todo Esto Sin Aún Haber Llegado Al Desarrollo Pleno Del Evento El Niño Expertos Analizan Los Eventos Adversos Que Podría Traer La Posible Llegada Del Fenómeno Del Niño El Comité Nacional Para El Estudio Regional Del Fenómeno Mencionado Establece Que La Alerta Amarilla En Territorio Nacional Continuará Aunque Aún Expertos Ya Analizan Y Comunican Los Impactos Que Este Evento Climático Podría Causar A su Llegada Durante El Último Trimestre Del Año Entre Los Eventos Adversos Se Encuentran Las Fuertes Precipitaciones Y Las Cálidas Temperaturas Por Lo Tanto Las Inundaciones No Se Descartan Y Al Menos En Guayas Los Cantones Más Afectados Serían Los Del Centro Norte De La Provincia Como Es El Caso De Balsar No Vol Daul San Borondón Salitre Y Santa Lucía Cuando Existen Eventos Como El Niño Cuando Existen Eventos En Un Año Que No Es El Niño Pero Que Tiene Una Precipitación Prolongada Pues Existe Una Invasión De Esas Planices Las Llanuras Que Están A Los lados Otras De Las Consecuencias De Este Dengue Leptospirosis Y Conjuntivitis De Igual Forma Los Oceanógrafos Y Especialistas En Reducción De Riesgos De Desastres Comunican Sobre Los Eventos Con Anomalías En El Océano Y En La Atmosfera Que Actualmente Ocurren En El País Como El Mar Está Caliente Se Dilata Y Aumenta El Nivel Del Mar Estamos Con Más O Menos 30 Centímetros Sobre Lo Normal Mientras Tanto El Inami Y El Comité Nacional Para El Estudio Regional Del Fenómeno El Niño Erfén Continúa Su Estado De Observación Y Alerta Amarilla En Territorio Nacional Y Es Que Mediante Este Comunicado Se Asegura Que Se Mantienen Registros Sobre Lo Normal De La Temperatura Superficial Del Mar Acotando Que Las Precipitaciones En Las Estaciones Meteorológicas De La Época Y Casi Tres Meses Después Del Deslave Que Afectó A Cinco Barrios En Alucí El Municipio Local Dio Por Concluidas Las Labores De Búsqueda De Víctimas El Deslizamiento De Tierra Causó Una Afectación A Un Área De Más De 24 Hectáreas Y Dagnificó A Aproximadamente Mil Personas En Total Se Lograron Recuperar 65 Cuerpos Sin Vida De Entre Los Escombros Se Conoce Que La Zona Cero Será Declarada Como Campo Santo En Memoria De Las 10 Personas Que No Pudieron Ser Localizadas Hacemos Buena Pausa Amigos Más Noticias Amigos En Cotopaxi La Policía Ejecutó La Operación Denominada Firmeza 120 En La Que Se Revisó 12 Allanamientos Cinco Presuntos Integrantes De La Los Lobos Fueron Capturados La Madrugada De Este Martes La Policía Nacional Desarrolló 12 Allanamientos En La Ciudad De La Tacunga Que Dejó Como Resultado La Desarticulación De Una Organización Dedicada A La Delincuencia Organizada Estaría Operando Una Estructura Delictiva Denominada GDO Los Lobos Liderada Por Alias Amuy Quien Financia Eje Ejerce Mando Y Dirección De Diversos Ciudadanos Como Alias Viejo Alias Kevin Verónica Cachi Y Otros Quienes De Forma Planificada Y Organizada Cometen Varios Tipos De Delitos Como Tráfico Ilícito De Sustancias Catalogadas Sujetas A Fiscalización Extorsión Intimidación Robo Tenencia Y Porte De Armas De Fuego A Fin De Obtener Beneficios De Económicos Ilícitos En Beneficio De La Organización Criminal También Están Vinculados Al Caso De Vacunas Aquí En La Ciudad De La Tacunga Y En La Provincia De Cotopaxi Personal Operativo Táctico Con Las Respectivas Órdenes Realizaron Los Allanamientos En Varios Domicilios Cinco Ciudadanos Fueron Detenidos Cuatro De Ellos Ecuatorianos Y Un Extranjero Durante El Operativo Los Uniformados De Comisaron Varias Evidencias Los Indicios Móviles Aprendidos Un Arma De Fuego Tipo Fusil HP 15 Una Alimentadora De Fusil Cinco Municiones Calibre 556 Cuatro Cartuchos Calibre 556 Tres Bloques De Marihuana Un Bloque De Cocaína 50 Paquetes De Cocaína 20 Terminales Móviles De Diferente Marca Y Modelos Una Tablet Los Detenidos E Indicios Encontrados Fueron Puestos A Órdenes De Las Autoridades Competentes Entre El 14 De Mayo Y 18 De Junio Un Total De 93 Vehículos Han Sido Interceptados En Las Vías De Guayaquil De Ese Grupo 59 Estaban Reportados Como Robados Y Fueron Recuperados Los Otros 34 Automotores Interceptados Estuvieron Involucrados En Delitos Como Asesinatos Secuestro Robo Y Siniestros Según Las Autoridades Municipales En Cada Caso Las Autoridades Pertinentes Actuaron Apegados A La Ley Y También La Policía Decomisó Cerca De Media Tonelada De Cocaína En El Sector De Mucholotes En El Norte De Guayaquil La Droga Era Transportada En Una Furgoneta Que Fue Detenida Durante Un Operativo En El Cual También Se Aprende A Una Persona Hasta La Fecha En La Zona 8 Conformada Por Guayaquil Durán Y San Borondón Se Han Retenido 60 Toneladas De Droga Mientras Que A Nivel Nacional Son 87 Toneladas De Comisadas Hacemos Una Pausa Amigos Ya Regresamos Más Hacemos G G You CC por Antarctica Films Argentina